Mi amor, es que yo soy una niña juguetona y atrevida. Hola, chicos. La estoy midiendo y no es parro para que no me venga ni a saludar esta bruja, loca, estupida. Estaba en aquella zona, pero llegó la contaminación. Yo por eso me vine de la contaminación. Llegó un virus leproso. Bueno, yo no tengo como vos los novios estos que manejan Ferraris, como tiene acá. Ay, está haciendo pedradas. Pero sí me he comprado mi Lamborghini, por suerte. La verdad que te contenta. Pues invitanos a dar una vuelta. ¿Y a poco llevas a pasear al perro? ¿Por qué no nos llevas a un amigo? Oye, vamos a ir. Pero claro, querida. Yo estoy con unas ganas locas de pasear amigos, amigos con O, no amigas, en mi Lamborghini. Lo necesito urgente.